Solo para desquitarme Solo para eso Lo suelto ya Líricas, magníficas, exóticas, no típicas La lógica sin crónica, con crónicas que implican Una página escrita, una rosa marchita Da lástima, tiritas, lágrimas salpican, cálidas Risitas, mágicas, cenitas, rápidas, cenizas Masticar heridas, soportar caídas Líricas, magníficas, destruidas Tú mi química, de física, mi única salida La clínica de mi pensar, una bala perdida Es el final, no preguntar, con alas voy pa' arriba No es estar mal, es estar bien, melancólica, vida Beber para curar y ya, alcohólica, bebida Entrar en bares y gastar, no monedas, sino penas Errores que no valen, que no salen de condenas Versos traidores, mejores besos después de la cena Sexo sin temores, temblores, pero suave como la seda Solo para desquitarme Me siento mucho mejor Yeah 2019 Me chico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!